Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Las tres primeras secciones del acta deben ser llenadas como se indicó antes de la apertura de la mesa de sufragio, luego se la guarda en un lugar seguro hasta la finalización del conteo de los votos. Al finalizar el conteo de votos, el secretario o secretaria de mesa debe llenar la sección 4, donde se anotará la hora de cierre de la votación. En la sección 5 se registra el número total de papeletas en el ánfora. En la sección 6 se coloca la cantidad de papeletas de sufragio que no han sido utilizadas. En la sección 7 se registra el número de votos obtenidos por las candidaturas a gobernador. En caso de que el número que se deba registrar solo sea de dos dígitos, en las casillas restantes se debe colocar una X para que no quede ninguna casilla en blanco. Los resultados de estas secciones deben ser copiadas de las hojas de trabajo que se llenaron durante el conteo de votos. Se debe poner mucha atención a llenar estos datos, pues ahí se registran los resultados de la votación. Y seguro te preguntas si por equivocación los jurados registraron algún resultado incorrecto o sobreescribieron en el acta. ¿Qué pasa? Primero, debes saber que no se debe sobreescribir ni tachar el acta. Si por error lo hicieron, deben explicar o hacer la aclaración de la sobrescritura en la sección 8 de observaciones. En esa sección se registran aclaraciones, correcciones y hechos relevantes de la jornada de votación. Si no hay ninguna observación, simplemente se anula con una línea transversal. En la sección 9 se registran la firma y huella de los jurados presentes. Es importantísimo que cada jurado firme y ponga su huella. Esto no puede hacerlo solo el secretario de la mesa. En la sección 10 se registra la firma y huella de los delegados y delegadas de organizaciones políticas presentes. Cuando se haya concluido el llenado del acta, se debe llamar al notario electoral para que verifique que el acta fue llenada de forma correcta. Perfecto. Yo le firmo entonces. Una vez que se haya realizado la verificación con el formulario correspondiente, los jurados y juradas deben pegar el adhesivo de seguridad en las secciones de resultados y de observaciones. De esta manera se aseguran los resultados registrados en el acta. ¿Quiénes pueden tener una copia del acta original? Opción A. Todas las personas que soliciten. Opción B. Notario, presidente de mesa y delegados de organizaciones políticas presentes. La respuesta correcta es la opción B. El presidente de mesa entregará las copias del acta A. Primera copia, al notario. La segunda copia se la queda el presidente de mesa. Las copias restantes a los delegados o delegadas de organizaciones políticas. Las delegadas y delegados de organizaciones políticas también podrán obtener una fotografía del acta original que servirá como copia digital. La ciudadanía también podrá acceder a sacar una fotografía del acta original. En el sobre A se guarda el acta original, las listas de habilitados e inhabilitados, las hojas de trabajo grande y pequeña, el acta de designación de nuevos jurados si corresponde, el formulario de verificación del correcto llenado del acta electoral y el sobre A debe ser cerrado con el calor de una vela. En el sobre B se guardan las papeletas utilizadas y en el sobre C las papeletas no utilizadas debidamente anuladas, los certificados de sufragio anulados con el sello de no voto y materiales sobrantes. El sobre A con los contenidos mencionados irá de manera separada, mientras que los sobres B y C y el material sobrante se guardan en la maleta electoral que será precintada. Los jurados entregarán el sobre A y la maleta al notario electoral. Con ese material, el notario electoral se dirigirá primero al centro de cómputo departamental para la entrega del sobre A, luego al centro departamental logístico para la entrega de la maleta electoral. Ambas entregas se realizarán con la custodia permanente de efectivos policiales o militares. Para seguir reforzando tus conocimientos sobre las tareas de juradas y jurados electorales, puedes hacerlo a través de la página web del órgano electoral y la plataforma de capacitación a jurados. Misión cumplida. ¿Por qué? La democracia la hacemos todos.